Fíjate que ya llegó La Barahona con Juan Juan Fíjate que ya llegó La Barahona con Juan Juan Fíjate que ya llegó La Barahona con Juan Juan Fíjate que ya llegó La Barahona con Juan 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 Quien para uno lo tengo yo le dedico Dame, dame, mira, oye, deja la calle en asieta, que si te coge los collos, te tumba. Afíjate, afíjate, afíjate. Y en el piano, el pequeño gigante, Elis Morales. Es que no puedo olvidarlo si yo le traigo, a los muchachos se van a hola, quiero cantarles, que corren friquis. Ay, mira el loco, ay, mira el loco, mi no, mi no, mi no, pa' ti yo traigo, que bueno está, que bueno está. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole!